Lo que le hizo Rafael no es cualquier cosa. Pa, yo ya lo perdoné y estoy dispuesta a casarme y a cuidarlo si no vuelve a caminar. Por supuesto que va a caminar. Es un toscano, no se va a dar por vencido. Isaac quiso decir que lo va a cuidar muy bien y lo va a apoyar mientras se recupera. Ay, como debe de ser una buena esposa. Qué bueno que vayas tomando tu lugar, mi hijita. Al rato voy a cerrar un asunto. Estate pendiente en la empacadora por si se ofrece algo. Ahora mismo voy para allá. Te acompaño a la salida. Los veo después. Ese asunto pendiente que dijiste fue retomar lo que dejamos a medias en la cabaña. Es en serio. Tengo algo que hacer. Pero pues vente, acompáñame. Y ya vemos cómo me organizo. Te sientes mal. Ahora llamo al doctor. No. Nada más, don Mare. Seguramente porque no he comido nada. Siéntate al menos si pedimos algo. Ya me tengo que ir. Por fin sé lo que necesitaba saber. Y no tengo nada que hacer aquí. Te consta que voy a reponerme. Y cuando salga de aquí será para estar juntos. Nunca vamos a poder estar juntos, Rafael. ¿Por qué? Por favor, cuídate. Cuídate mucho. Cam. ¡Por qué... A ver. Que噢. Esmeralda aquí. Esto no puede ser ¿Por qué no haces esto? Porque a veces el amor no es suficiente Y no te puedo volver a ver Cuídate mucho, Rafael Por favor, prométeme que te vas a cuidar Rafael ¿Enfermera? 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 El paciente necesita que lo ayude ¿Enfermera? Ah, sí, que tú eres la tal Fernanda ¿A dónde vas? No me toques ¿Qué es así descarada? Así te toco ¿Tú quién te crees para hablarme así? Soy Isabela Gallardo La prometida de Rafael No, no, no La ex prometida de Rafael ¿Por qué él decidió ya no casarse? Porque tú fuiste de arrastrada A meterte entre nosotros No estoy de humor para vos No me toques No cometes más Con Rafael o te las verás conmigo Si estás ardida, Isabela Es tu problema Tú eres mi problema Porque es una maldita revista ¡No me digas revista! ¡Está bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cárgate, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está! ¡Se acabó! Esta golfa vino a seguir Enredando a Rafael Es mejor que te vayas O arreglen en otro lado Sus diferencias ¿Quién la dejó pasar? ¿De qué sirve la seguridad Que puso tu papá David? Yo la traje ¿Qué? ¿Estás loco? ¿No se supone Que eres mi amigo David? Ya dejen de hacer dramas Y no te preocupes Isabela Porque nunca más Voy a volver a ver a Rafael ¿Pero cómo te atreviste? ¿Poner esa tipa Por encima de Isabela? Perdón Perdón Para mí lo más importante Es que Rafa se recupere ¿Él te pidió que la trajeras? No No, no, fue decisión mía Y tú dijiste que si ella era buena para Rafa Serías la primera en pedirle que viniera Bendito sea Dios Que mi niño está mejor Ay No voy a dejar de rezar Para que no se haga el milagro completo Dios mío Es lo que todos queremos Señor ¿Le ayudo a preparar las cosas De la señora Leticia? No hace falta Yo me ocupo Pachita A veces a los peones Que mi hijo está mejor Estaban preocupados por él Sí, patrón Y qué buena Que mi niño Rafael Ya está mejor Gracias, Pachita Sí Voy, voy Voy, voy, voy Voy Al menos disimula tu prisa Por deshacerte de ella No sabes cómo estoy Solo de pensar Que vamos a hacer el amor En tu cama Ya te dije que antes Tengo cosas que hacer No me digas Que vas a desaprovechar Esta oportunidad Ahorita necesito Averiguar Quién le disparó A mi hijo Nadie se mete Con mi familia Y vive Para contarlo Por eso te admiro Es tan fuerte Tan decidido Y eso me excita Mucho más aún ¿Estás seguro, Teo? Sí, yo lo reconocí No, hombre Pues ahora sí Se nos va a armar ¿Qué pasó? ¿Encontraron algo En el rancho de Guzmán? Patrón Vi ahí una escolta Que estaba Cuando matamos a Guzmán ¿No me dijiste Que habían matado a Guzmán Con todos esos guarros? ¿Eh? ¿Eh? ¿Otra vez Con tus estupilletes? No, no, patrón De verdad que yo le juro Que yo no sabía nada ¿Para mí qué se escapó Cuando hicimos la emboscada? Ya se le corrieron Todos como conejos Y tuvimos que seguirles El rastro para agarrarlos ¿Estás seguro Que era guarro de Guzmán? Seguramente le contó Al hijo de Guzmán Lo que pasó Y por eso se quiso Vengar con mi hijo No, 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 patrón Él tampoco tiene la culpa De verdad Si no se recupera Se la voy a cobrar contigo ¿Estamos? Lucas y yo lo detuvimos Una vez Para traérselo Está en el cuartito Que usted ya sabe Gracias por el aventón Tantos tequilas Para el susto Ni cómo manejar Ay, Juana Banana Dime una cosa ¿Me puedes ayudar Para echarle Nada más un empujoncito A la Miriam Ya me va a perdonar? Ándale Empujoncito Pero al precipicio Es lo que te mereces Tú por menso Si Miriam No suelta prenda Es porque Ahí siguen Tus otras dos mujeres Pues tú también ¿Qué esperas? Ya no sigas con eso Bueno, a ver Cuando llegue Fernanda Me hablan Para ver qué pasó Sí, otra mensa Ojalá que todo salga bien Que el Rafa se recupere Oye, yo estoy seguro De que él no tuvo Nada que ver Con la desgracia de Fernanda Sí, yo igual Igual Pero con lo broncuda Que es capaz Que le suelta Que ella le disparó Y no, ¿pa' qué quieres? Sí Bueno, espero que no Porque entonces Hasta el bote va No, no, no Ni Dios lo mande Ni Dios lo mande Esos dos Se tienen que dejar De necedades Y terminar juntos 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 Ese es su destino Juntos Pero me estás lastimando Cuando haces así Con permiso No sabes cuánto necesitaba Ver a Fernanda Pero me dijo que Que el amor no es suficiente Que no quiere verme más Lo siento mucho, hijo Pero si ya es la segunda vez Que te lo dice Pues es mejor que te hagas a la idea Y si vino Fue solo porque David Se lo pidió No importa, mamá Pero igual vino Y Fernanda va a decir Lo que quiera Pero sus ojos Sus ojos no mienten Ella me ama Entonces no entiendo ¿Por qué se niega Estar contigo? Pues ¿por qué no me perdona? Que le oculté Lo de la boda Hijo Ahorita olvídate de eso ¿Sí? Concéntrate En recuperarte El doctor va a venir Al rato para hablar contigo Voy a hacerte unas pruebas ¿Puedo pasar? Te amo, hijo Yo a ti ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sandra, adelante Estoy segura Y yo voy a estar aquí Antes de ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.